Esto es... JCK OPINA Colono de Europa No le aporta mucho, la verdad La verdad, sí, no aporta mucho O sea, yo prefiero jugar... Yo prefiero jugar colonos con algunas o algunas de los típicos, de expansiones típicas La verdad que este no... Yo prefiero no jugar Catan Sí, hablo de eso Catan solo para campeonatos Ah, ¿Diego? Yo prefiero jugar Catan en campeonato, me gusta así que eso No, 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 no me gusta Catan como vamos a... No, 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 no me gusta Yo tuve la sensación de que no robaba cartas en ningún momento No, yo tuve la sensación de que no hacía nada en todo el juego A partir de que gané de repente sin Catan Yo no soy aficionado a Catan Pero te gustó más que los otros Catan No, no sé, me entretuve Pero en realidad tampoco se hacen mis favoritos O sea, no estuvo mal Pero es que me sentí agobiado que no... Que todo el rato miraba que Catan que te decías así Te quejaste todo el juego y ganaste No, 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 no Sí, es verdad No es posible No es posible ¿Por qué me estás grabando? ¿Por qué te quejaste todo el juego y ganaste? Yo salí segundo ¿Por qué saliste segundo? Porque tengo uno... No, él tiene tres Oh, salí tercera Sí, yo no hice nada en juego Hoy si hubieran podido usar dos cartas hubiera sido bacán Yo hubiera usado dos cartas Los juegos de juegos que podrían gustarte ¡Gracias! ¡Gracias!